Y entre otras informaciones, 35 personas se postularon al subsidio de vivienda a ahorradores en el municipio de Arauca, de los cuales solo 16 cumplieron con los requisitos exigidos por la ley. 35 personas se presentaron a la convocatoria hecha por la Administración Municipal al programa de vivienda a ahorradores, solo 16 cumplieron con los requisitos para acceder a un cupo. Bueno, el día 26 de enero se cierra la convocatoria para el programa de ahorradores de la construcción de interés social en el sector Playitas, específicamente en la urbanización Villa Gavi, se presentaron 35 postulantes, de los cuales 16 no cumplieron los requisitos y quedaron 19 personas aptas. En el día de ayer lunes se reunió la Junta Directiva de Vivienda, donde se estudiaron los casos y en esta semana ya sacaremos la resolución donde se asignan los 10 cupos de las personas que resultaron beneficiadas con este proyecto. Según la Secretaria de Inclusión Social del municipio de Arauca, Fadía López, en este proyecto de vivienda se van a liberar otros cupos. Sí, en este programa de vivienda se van a liberar 63 cupos más, ya también la Junta Directiva ayer los aprobó. Entonces estas nueve personas quedan en lista de espera para los cupos que se van a liberar posteriormente. La funcionaria manifestó que después del 6 de febrero quedarán 63 cupos liberados de este programa de vivienda por no cumplir con el cierre financiero. Ya con la aprobación de la Junta Directiva, después del 6 de febrero, quedan en firme 63 cupos más de ese proyecto de las 204. Próximamente también se van a notificar a las personas que están en los otros programas de vivienda que tienen que también hacer cierre financiero, donde se les va a informar que van a tener también un mes para cumplir su cierre financiero, sino también va a ser revocado el subsidio. Muchas de las personas beneficiarias del programa de vivienda ahorradores, en el año 2018, se les dio una resolución para que cumplan con el cierre financiero. Exactamente. En este caso específico, ellos desde el 2018, en el artículo 18 de la resolución 0319, se les informó que tenían un mes para cumplir su cierre financiero. La administración anterior les dio un tiempo para hacerlo, nosotros también durante todo el año pasado les estuvimos diciendo que cumplieran con su cierre financiero y es importante hacerlo porque con este recurso es que la firma contratista construye las viviendas. Entonces ya no podemos esperar más porque tenemos un retraso prácticamente de más de dos años de la construcción de estas viviendas y por eso estamos solicitando, o en las convocatorias que estamos haciendo en este momento, la persona tiene que tener el recurso y tiene que demostrarlo bajo una cuenta de ahorro programado. La alcaldía de Arauca tiene proyectado abrir convocatoria para la construcción de sitios propios en la capital araucana. Sí, claro que sí, nosotros ya estamos encarándonos a nivel nacional, vamos a hacer una convocatoria grande para construcción en sitio propio, tanto en la zona rural como en la zona urbana y mejoramientos de vivienda, son programas totalmente aparte a los que estamos en este momento ejecutando. En los próximos días se conocerán los 10 beneficiarios de estas viviendas de la primera convocatoria abierta por la alcaldía.